Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la amigabilidad y la carta del apego al pasado. En este momento, escúchame bien, y para esta semana, tú te vas a estar encontrando con una persona que te va a dar felicidad, alegría, te va a estar llenando de cosas nuevas, renovándote toda tu monotonía. Entonces, es un momento de abrirte al cambio, es el momento de experimentar nuevas personas, nuevas cosas, nuevos escenarios, y ábrete a lo nuevo, porque solamente desde allí vas a tener una gran prosperidad en este 2014, hoy. Por eso de vestirte de un color fucsia, vibras con el número 64 en esas 10 cartas del destino. Los astros y las señales cósmicas, aquí me están hablando para ti de un hombre de poder. Aquí yo veo a esta persona como un ser que realmente va a estarte entregando algo importante. Veo dentro de estas cartas del tarot que tienes que soltar. No puedes estar allí desde inseguridades, no puedes estar allí desde el dolor. Recuerda, mira, escúchame bien, cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil, y sobre todo, cada experiencia te hace ser más sabio. Y llega el momento en donde tienes que compenetrarte al 100%, que todas tus experiencias realmente te estén fortaleciendo, porque este va a ser el año de tu despertar, de tu libertad, de saber hacia dónde vas y con quién estar. Veo en estas cartas del tarot que hay una excelente energía sobre una persona del pasado que te hizo mucho daño. Pero esta persona viene a pedirte perdón. Veo reconciliación, sanación y sobre todo, sales como de una enfermedad, observando ese 5 de bastos, el diablo y el 2 de espada. No sé, pero hay algo dentro de tu trabajo que tienes que limpiar. Colocas a un medio y sobre todo, la gata de la buena suerte. Gracias.